Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast de Espacio Cultural. En este episodio número 23, pues vamos a estar cruzando el charco, como dirían algunas personitas, y nos vamos a ir hasta España. Ahorita nos estamos conectando con Lucía. Lucía, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, buenos días. No sé qué no sea por ahí. ¿Qué tal? Muy bien aquí. Perfectísimo. Nosotros estamos bien entusiasmados de comenzar este programa porque son más visiones a partir de que, si bien salimos, nos trasladamos con unas personitas afuera de nuestro estado, alrededor del país, coinciden muchas cosas. Y ahora me gustaría ver si también coinciden algunas otras cosas en otras partes de México o de América Latina. Y en este caso, pues te tenemos a ti. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo es que empiezas a conectarte con el arte? Es decir, o sea, desde la infancia, desde la juventud, ¿cómo te has relacionado con el arte y cómo ha venido dándose? Bueno, pues yo estudio Bellas Artes. Estoy en tercero y siempre he tenido mucho interés por el arte. Desde siempre la educación que he recibido, además, ha estado muy orientada hacia eso. Mi padre estudio Bellas Artes también. Tengo bastantes artistas en mi familia. Mi abuelo también era arquitecto. Tengo bastantes arquitectos en mi familia y, bueno, pues yo siempre he sentido mucho interés y se me ha inculcado desde siempre. Hemos ido a ver exposiciones y me han animado para que dibujara mientras, pues cuando soy una niña y siempre me ha interesado muchísimo. Perfecto. Qué interesante eso, ¿no? De estar ya relacionado, bueno, por parte de otros familiares, como que tener precisamente, al menos, aunque sean de la licenciatura de arquitectura, que como que a veces, o de las carreras de arquitectura, como que a veces se olvidan que también fueron parte de las Bellas Artes, pero siempre están relacionados, ¿no? Este, ese tipo de cosas, pues queramos o no, nos orientan un poquito, ¿no? A tener referentes en ese tipo, a que fueran personas que, pues nadie de su familia se dedica a eso o tiene que hacer eso, pues como que de la nada, pues sea él la primera persona, como que impacta, ¿no? Siempre, pero siempre están interesantes todos estos caminos, ¿no? Y ahora me gustaría que comentaras, que compartieras cómo ha sido tu relación, pues ahora estudiando Bellas Artes, ¿no? O sea, para empezar, ¿qué concepto se maneja ahí de Bellas Artes? Si es el tradicional o si las Bellas Artes han cambiado en cuanto a concepto. Y tú, ¿cómo te has sentido dentro de todo ese mundo? Bueno, yo estoy estudiando en la Universidad Complutense, hay distintas universidades que tienen esta carrera, pero bueno, yo elegí la Complutense porque es la pública que había más cerca de mi casa, y bueno, también es la que estudió en mi padre. Y bueno, pues la manera de abordar esta carrera por la Complutense es a lo mejor un poco más clásica que otras. Tenemos asignaturas desde primero, yo estoy en tercero, y desde primero tenemos asignaturas de dibujo de natural, primero esculturas, luego con modelos. También la pintura se aborda desde una manera bastante clásica, figurativa, tal. Sí que es verdad que tenemos muy buenas instalaciones de escultura, tenemos muchas posibilidades, que eso está genial. Y luego, pues, bueno, también hay grabado, tal. Y ahora ya en tercero, primero y segundo sí que es como una manera de abordarlo muy clásica, y de, pues, otro caballero de ir, dibujo natural, tal. Y ahora en tercero, pues, sí que te empiezan a dejar un poco más de libertad para generar tus proyectos, y puedes, a lo mejor, pues, si tu marco conceptual es una cosa más, pues, sobre la extracción, o sobre cosas que nos acercan tanto a la figura humana, o a la cosa figurativa, pues, ya empezamos a tener un poco más de libertad, pero hasta entonces sí que ha sido muy, bastante estricto, además, ir a clase, pasar lista, los profesores, pues, a ver, a lo mejor no te conocían todos, porque sí que es verdad que somos muchos alumnos, pero eso, como tienes, pues, tres casas al día, y vas a todas, y, o sea, y te ponen a probar, eso no, no tenemos excesiva libertad, ¿no? Y ahora en tercero, pues, sí, un poco más en cuanto a proyectos, pero el resto de la confección de cómo están las clases y tal, es muy, es muy parecido. O sea, y es bastante académico y bastante clásico dentro de lo que cabe, al menos en mi universidad. En otras, pues, supongo que será distinto. Si bien, este, ahora que tenías, este, ahora que dices que ya tienes un poquito más de libertad, ¿hacia dónde te has empezado a orientar tú? O sea, ya, yo supongo que ya estás entonces explorando como una propia, una visión propia de lo que para ti podría ser el arte, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito acerca de esto? Bueno, a ver, es una pregunta bastante difícil, ¿no? Lo que para mí podría ser el arte, pues, a ver, esa es como la eterna pregunta, ¿no? Nadie tiene la respuesta, pero, bueno, sí, durante estos años, pues, yo he ido desarrollando pequeños proyectos. También es verdad que con la pandemia, pues, la vida universitaria y el tiempo que pasas en la facultad ha cambiado mucho para mal. Y, no, pues, no es lo mismo que ya a mí me pilló cosa a mitad del primero, ¿no? Entonces, ahí sí que se nota mucho la diferencia. Pero, bueno, yo este curso, pues, estoy empezando a explorar, pues, también, pues, temas más sobre textil, la moda, me interesa mucho también. Y estoy en un modo un poco renegando de la idea esta del arte consagrada que se tiene, ¿no? Del artista y de que tu obra tenga que ser como una cosa súper compleja y que tengas que explicarse a todo el mundo. Yo ahora estoy con unos lenguajes mucho más directos. Me interesa muchísimo el arte infantil, las creaciones de los niños, de la gente con enfermedad mental también. Como unos lenguajes directos e inocentes, sin excesiva intelectualidad, ¿sabes? Simplemente cosas que lleguen, pues, como sin filtros, ¿sabes? Y que te lleguen a la emoción y no tanto al tema intelectual. Y en cuanto a técnicas, pues, a mí me interesa todo. Me gustan mucho las artes gráficas, el dibujo, el grabado, la filografía, que he tenido la oportunidad también de hacerlo en la facultad. Pero también a la vez, pues, eso, la escritura, la pintura. O sea, a mí me gusta y juntarlas todas, hacer una especie de colás de todas las técnicas. Y así es lo que estoy ahora. Ok, perfecto. Me interesa mucho todo lo que dices porque tocas diferentes temas que, de cierta manera, sí son igual de interesantes para mí. O sea, que coincidimos como en la perspectiva, a eso me refiero. Este, pero, ¿cómo ha sido, o sea, qué has encontrado tú? Te quisiera preguntar o que nos comentaras algo acerca de la perspectiva que has comenzado a crearte, ¿no? Que ya desde hace tiempo, tal vez, y ya la tenías, pero ahora que tienes más elementos. Este, de tu perspectiva, sobre tu perspectiva, este, creativa. Te comentaba que, este, que posiblemente, y ya de todo lo que te nutrieron o todo lo que te enseñaron en primero y segundo, pues, han ido como que moldeándose, este, o verbalizándose de alguna manera, o al menos imaginándose tu perspectiva en cuanto a todo lo que tú dices que te interesa, ¿no? O sea, de todo eso que te interesa, ¿cómo que ves que te impulsa a crear? Bueno, pues, bueno, sí que es verdad que en la universidad he aprendido bastante técnica, ¿no? Pues, lo que te decía, ¿no? Tener una manera de educar tan clásica y tal, yo he echado muchísimas horas haciendo dibujo natural, con modelo, y a mí me encanta, ¿eh? O sea, y me gusta dibujar, pues, eso, y que se parezca lo más posible al modelo, y con el carboncillo ahí, horas y horas, y, pues, he aprendido anatomía, he aprendido la técnica de dibujo, en pintura no he tenido tanta suerte, también con los profes y tal, pero, bueno, como con toda esa cosa más técnica, yo soy de la idea que, por muy, pues eso, por muy abstracta que sea tu obra muy conceptual o tal, para ser un buen artista es necesario tener algo de técnica, ¿no? Y saber, pues, las proporciones, aunque sea, saber utilizar ciertos materiales y manejarte en el dibujo y más o menos en la pintura, yo creo que es imprescindible para ser un artista es igual. Entonces, bueno, pues, y por eso no estoy tan disgustada con esta manera, por muy fantasiosa que sea yo, ¿no? No me importa tanto echarle tantas horas porque creo que es muy importante, ¿no? Porque luego tú desarrolles tus proyectos o tus ideas que se alejen completamente de eso, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido tanto, ahora es lo que me estoy moviendo, pues, lo que te hablaba, ¿no? De lo de la infantil y todo eso, esto no ha sido tanto traído por lo que he aprendido yo en la universidad, sino por mis propios intereses y por lo que, pues, en lo que he ido moviendo yo independientemente, porque la universidad no me ha traído nada de esto. Sí que es verdad que me han dado algunos artistas de referencia, he tenido profesores muy interesantes, con los que he podido charlar y que me han dado distintos puntos de vista sobre mi trabajo, pero no es algo que haya aprendido yo en clase, ¿sabes? No sé si contesta tu pregunta. Sí, la contesta totalmente y me encanta, me encanta la respuesta. Cómo sigues, aunque sea un pasado reciente, pero sabes muy bien qué es lo que pasó durante ese momento, ¿no? Y sabes muy bien lo que te interesa, rescatar de todo eso. Entonces, eso está muy chévere, se escucha muy bien. Y si te tuviera que preguntar ahora, Lucía, ¿por qué estudiar Bellas Artes? ¿Podrías responderlo? Hombre, a mí muchas veces me preguntan, tal vez, pero estoy contenta de la carrera, ¿no? Porque yo muchas veces me quejo, pues, de los profesores o de las clases y tal. La cosa es que yo no me veo estudiando otra cosa. O sea, yo a veces no estoy contenta con mi carrera, pero es que no puedo ya estar más contenta en otra. O sea, es que estaría muchísimo peor haciendo cualquier otra cosa porque esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tienes que estudiar Bellas Artes, te metes en Bellas Artes. Porque tú tienes un impulso ahí, una cosa creativa que seguramente otra carrera no te la afecta, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, si meterte en Bellas Artes, ¿por qué? Pues, porque no puedes hacer otra cosa porque tienes que, o sea, porque esa cosa que tienes dentro de la tienda es acá, ¿sabes? Ok, sí, este, concuerdo totalmente y reconozco que también es una sensación que compartí en su momento, este, con la carrera que yo estudié, pero, pues, ya lo he mencionado varias veces en el programa. Este, ahora vamos a pasar a la fase de las preguntas concretas, así pequeñas, este, cosas que nadie tiene la necesidad de preguntarles, este, salvo yo. Entonces, Lucía, quisiera que dijeras primero, ¿cuál es tu color favorito? A mí me gustan mucho los colores. En general, todos, y las combinaciones entre ellos me pueden notar. Pero si tuviese que elegir uno así, pues, a lo mejor sería el amarillo. Perfecto. El amarillo. Ok. ¿Tu género musical o tu música favorita? Es que escuchaba muchos géneros distintos a lo largo de la vida. Ahora estoy escuchando mucho tecno, pero sobre todo porque me gusta salir a bailar también. Ok, entonces, ¿la última canción que reprodujiste el día de hoy fue tecno? Uf, no sé, no, de hecho no. Una de reggaeton ha sido, que también me gusta mucho. Perfecto. Ahora, ¿lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es dormir. Perfecto. Dormir, yo creo. Entre dormir y comer. Entre dormir y comer. Si se pudiera comer. Igual te esperabas una cosa así, no, pintar, no sé qué. No, dormir o comer. Ok. Perfectísimo. ¿Algún suceso de la infancia que tengas siempre en la cabeza? Uf. ¿Algún suceso de la infancia? Pues no sé. Yo he tenido la suerte de que he viajado mucho. Porque, bueno, por el trabajo de mi madre. Porque a mi abuelo le gustaba mucho viajar. Hemos hecho viajes familiares. Y no sé, a lo mejor. Uno que hicimos a Turquía. Un viaje a Turquía. Perfecto. Eso suena súper interesante. Pero ahora vamos a darte un pequeño espacio. Un breve espacio. Dependiendo de qué tan breve lo quieres hacer. O qué tan largo lo deseas compartir. ¿Alguna recomendación? ¿Algún mensaje? ¿Alguna idea? ¿Algo que se nos pasó posiblemente a nosotros preguntarte? Y que querías compartir. ¿Puede ser? No sé. Tantas cosas que decir, ¿no? Pero a la vez tampoco sé cuando te lo preguntan. Es como, ah, pues... Pues no sé. Igual es un poco triste, ¿no? Pero a toda esa gente que... Que siente ese impulso del que te hablaba antes. Pues que lo deje... Que lo deje fluir. Y que no haga caso de lo que la gente opine. Eso no es nada importante. O sea, yo creo que el arte y en general la creación de cualquier tipo, ya no solo visual. Es por uno mismo. Y si tienes algo que decir, es importante para... O sea, y a alguien le va a servir. Porque al final, aunque seamos todos muy distintos, todos tenemos las mismas, prácticamente las mismas cosas en la cabeza. Y tratar esas cosas desde las máximas posibles perspectivas, ¿no? Como que es muy valiosa para el mundo y que cualquier punto de vista es súper válido. Y si encima, pues eso, si sientes que lo tienes dentro, lo mejor es sacarlo. Porque al final te vuelves loco, ¿no? Si no lo haces y cualquier herramienta es buena. Que no te limiten, si no, pues eso, los materiales. Si no tienes pinturas a negro, pues lo pintas con témperas que valen tres veces menos. Si no con lápices de colores, si no, yo qué sé, con una tiza en la calle, da igual. O sea, que no te limiten los materiales ni la gente que te rodea. Siempre hay un momento para la creación. Vale, o sea, a mí me parece que un dibujo con un boli en un papel o en una servilleta puede valer muchísimo más que un cuadro de dos por dos en un lienzo, ¿sabes? O sea, y que todo eso... Y ese impulso es lo más importante, ¿no? Bueno, no sé si lo más, pero en cuanto a la creación es lo más importante y yo creo que hay que dejarlo fluir lo máximo posible y que todo vale. O sea, es que todo vale. Y cualquiera lo puede hacer, no hace falta recibir una enseñanza académica ni no. De hecho, casi todo lo contrario, ¿no? Lo que tengas, ponlo ahí en un escenario, en un papel, en lo que haga falta en la calle, da igual. Porque vale mucho. Wow, qué tremendo mensaje, me encantó. Y espero que a todas las personas que lo hayan escuchado, pues, les quede algo de lo que nos compartió Lucía. Y si alguno de tus escuchantes estaba dudando, pues nada, adelante, hazlo, o sea, yo qué sé, cualquier cosa que te hayan puesto. Que lo haga, que lo haga. Eso fue lo que yo rescaté, ¿no? Y me encantó mucho. Ahora, Lucía, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales para ver, seguir viendo tu crecimiento en tu proceso creativo como creadora, como artista? ¿Todo tu desarrollo o dónde podemos encontrarte? Bueno, mi cuenta en la que subo, bueno, la tengo un poco abandonada, en verdad. Bueno, ya no, la acabo de rescatar con una serie de gracias que hice en clase. La cuenta de un proceso de arte así es la bestia KMSL, la bestia que me sale, bueno, KMSL. Y la mía personal, bueno, Lucía, Marín, miro, que esa no hace falta que la pongas, pero por si a alguien le interesa, la dibujos ahí. Ahí es donde veréis mi trabajo pronto, pronto. Perfectísimo, ya me estás pintando muchas ansias. A ver, tampoco, ¿eh? Tampoco la tengo muy activa, pero poco a poco. Me cuesta, me cuesta lo de la revisión. Perfecto, eso es algo muy natural, muy normal, más en este asedio de las redes sociales, pero tenemos que concluir este episodio y te tenemos que agradecer, Lucía, nuevamente por estar en este programa, por ser la primera del otro lado, de otro continente. Y esperamos que podamos continuar esta misma ruta junto a las demás que trabajamos para seguir creciendo como comunidad artística que me conoce y que yo los conozco y que los puedo tener hablando de ellos con otras personas y todo eso, ¿no? O sea, platicar y llenarme de todas esas historias a mí me enriquece y enriquece a quien quiera que las pueda escuchar, ¿verdad? Entonces, pues nada, muchas gracias a ti, a que nos escuchas, que nos ves. Muchas gracias a ti, hombre. Exactísimo. Ha sido un placer. Un placerazo. Lucía, ¿algo más? Nada, que muchas gracias y que has quedado una oportunidad más así como muy aleatorio y que me ha gustado mucho y que nada, para lo que ya tenemos el contacto. Perfectísimo. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, Rafael. Hasta luego.